En el vídeo anterior aprendimos a grabar la señal estéreo de la mesa de mezclas en el ordenador a través del puerto USB que llevaba incorporado la propia mesa. Si recordamos, ciertas mesas de mezclas como esta tienen dentro una tarjeta estéreo que tiene salida USB y con este USB podemos sacar la mezcla principal L y R y grabarla en nuestro ordenador. Ahora bien, este puerto USB es bidireccional, eso quiere decir que también nos permite reproducir la señal del ordenador en la mesa de mezclas y escucharla por los altavoces gracias a este mismo puerto USB. Para demostrarlo vamos a reproducir música en el ordenador y vamos a escucharla a través de la mesa de mezclas. Por tanto, lo único que debemos hacer es un paso muy sencillo que consiste en conectar un cable USB en el puerto de la mesa de mezclas y por el otro extremo nos lo llevaremos a un puerto USB libre del ordenador. Vamos a conectarlo por ejemplo aquí y si instalamos ahora los drivers de la mesa de mezclas Yamaha en su página oficial que ya tenemos aquí a punto de instalar, le decimos que instale los drivers y por tanto ya tenemos la mesa de mezclas instalada en el ordenador, tanto para grabar como para reproducir. Para verlo vamos ahora al icono donde tenemos el altavoz y con el botón derecho vamos a ir a dispositivos de reproducción. Aquí podemos ver que tenemos los altavoces propios del ordenador, pero también tenemos los altavoces, la salida del USB para llevarlo a la mesa de mezclas a través del puerto USB, USB Audio Codec. Este sería el de Yamaha. Por tanto, basta ahora con seleccionarlo y predeterminarlo, que como vemos ya está seleccionado porque tiene un tick de color verde. Hecho esto, ya podemos por tanto reproducir música y escucharla gracias al puerto USB en nuestra mesa de mezclas Yamaha. Normalmente en las mesas de mezclas tenemos un botón para poder enviar la señal que le viene a la mesa del USB y enviarla hacia la salida principal Main Mix. En esta mesa ese botón está aquí. Podemos ver que podemos llevar la señal USB hacia la salida principal estéreo o hacia la salida de monitores. En principio, si lo dejamos sin pulsar, lo enviaremos a la salida principal Main Mix que tenemos aquí arriba. Por tanto, vamos a conectar estos dos conectores TRS hacia las altavoces y si ahora subimos el nivel de envío del USB hacia el Main Mix con este potenciómetro blanco y subimos el fader principal Main Mix, ya podremos escuchar la señal USB que viene del ordenador en los altavoces. Por tanto, ya hemos aprendido a utilizar el puerto USB de la mesa de mezclas para poder reproducir la señal de audio en el ordenador y escucharla en los altavoces a través del puerto USB de la propia mesa.